Cuenta la leyenda que en el año 870 la joven Orocia, venida desde Bohemia para casarse con el rey aragonés Fortun Garcés, fue capturada por las tropas musulmanas cuando entraba en la península y decapitada. Culto que se celebra cada 25 de junio en procesión y danza al son del salterio, antiquísimo instrumento que remite a ritos ancestrales. Esta es la historia que recuerdan las ocho ermitas que jalonan el camino que asciende desde Llebra de Basa hasta la cima del monte Oturia. Llebra de Basa Llebra de Basa Gracias por ver el video. La Santa, tan pronto la degollaron, la enterraron arriba en el puerto de Santa Orosia. La iglesia que hay la fundaron debido a eso y salió esa fuente de agua. Porque pasados 200 años la descubrió un pastor y entonces se apareció un ángel. Para que la llevara a Yebra y a Jaca. Y él se excursaba de que no había para el ganado y que no se podía marchar. Que si el amo se enterara, que muy pronto a lo mejor lo despachara. Y le dijo, yo cuidaré el ganado y no pasará nada. Dice, levántalos a pastor, en aquella no salió nada. Levántalos a pastor, fuente de sangre manaba. Y levántalos a pastor y fuente de agua manada. Y entonces fue cuando cogió y bajó la Santa. Las procesiones, cuando sale la Santa Santa Orosia en la romería, esas no tienen letra. Esas es una especie de hablar. Las procesiones, cuando sale la Santa Santa, fuente de sangre de sangre de sangre de sangre de sangre de sangre. Estaba la niña con grande pesar. que llega la nueva que sea de casa, para qué, para qué, para qué, para qué, que si esto se ajusta contenta estar. De la Alemania ha venido y un pulidito alemán que hay, 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 cruzando las arenas con amor, con dolor, corazón y buen andar. Mucho corre la liebre por el camino, pero más corre el galgo que el acogido. Si tú rondaras, tú la encontrarás, yo que rondé, yo la encontré, aspergesme y sopomundaboyoravisme. Pedro Gil está en la puerta, Simoneta le baja a abrir, buenas tardes Simoneta, bienvenido Pedro Gil, buenas tardes Simoneta, bienvenido Pedro Gil. Corderita nos han de dar, que si quieres que dancemos, las corderitas nos han de dar, que hablemos de danzar, de danzar, de danzar, de danzar, de danzar, de danzar, de danzar. Pues no me casé porque estuve festejando en primeras y tuve dos o tres amistades, dos o tres novias y, claro, era joven y nunca tenía prisa para el casamiento. Y digo, ahora, si me caso, no puedo estar soltero. Digo, pues ahora ya no quiero saber nada, sigo soltero y vale. Gracias por ver el video.